De poquito mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Es que tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos ¡Cumbia hasta el lunes! Pero tu mentira es la noche Obscuridad llena de reproche Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos